Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca de 5 beneficios de los frijoles negros. Pero antes no te olvides suscribirte a este canal y también activar la campanita para que te lleguen notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. Ok, empecemos. Los frijoles negros son impresionantemente nutritivos. Ellos son altos en proteína y en fibra. También tienen varias vitaminas y minerales importantes para nuestra salud. Es preferible evitar comprar los frijoles negros enlatados o altamente procesados porque ellos tienen un exceso de sodio y otras grasas no saludables. Trata de comprarlos secos y remojarlos por 8 horas antes de cocerlos. Al cocinarlos notarás que tendrás una buena cantidad de ellos y los puedes sazonar con ingredientes saludables. De las necesidades diarias, una taza de frijoles negros tiene aproximadamente 78% de potasio, 116% de fibra, 78% de proteína, 29% de calcio, 88% de hierro, 25% de vitamina B6, 73% de magnesio, 64% de folato, 40% de manganeso, 31% de vitamina B1, 24% de fósforo, entre otros nutrientes. A mí me encantan. Se pueden comer en ensaladas, sopas, guisados y hasta puedes hacer brownies con ellos. Número 1. Los frijoles negros y su proteína. Aparte de todos los nutrientes que los frijoles negros tienen, ellos también son una excelente fuente de proteína vegetal saludable. La proteína es importante para ayudar a los músculos y mantener el cuerpo lleno de fuerza y energía. Asegúrate de combinar frijoles negros con otras fuentes de proteína de origen vegetal, como la quinoa, el maíz o vegetales con almidón, para consumir todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita. Número 2. Los frijoles negros y los huesos. Los frijoles negros y sus nutrientes como el hierro, fósforo, magnesio, manganeso y calcio contribuyen a la salud ósea porque estos nutrientes son vitales para la construcción y mantenimiento de los huesos. El hierro y el zinc en los frijoles negros son importantes para el mantenimiento de la fuerza y elasticidad de los huesos y articulaciones. También el fósforo y el calcio ayudan a la estructura ósea. Número 3. Los frijoles negros y el cáncer. Lamentablemente, el cáncer es una epidemia que está afectando a las personas alrededor del mundo. El tener una dieta adecuada podría ayudar a prevenir varios tipos de cáncer. Es vital el poner atención a lo que uno consume diariamente para así tener efectos beneficiosos en la salud. Los frijoles negros y su selenio ayudan a desintoxicar algunos compuestos que causan cáncer en el cuerpo. El selenio también puede ayudar a prevenir la inflamación y minimiza el crecimiento de tumores. Aparte de eso, los frijoles negros y su folato ayuda a la síntesis y reparación del ADN y así se evita la formación de células cancerosas a causa de mutaciones del ADN. Número 4. Los frijoles negros y el peso. Los frijoles negros son altos en fibra, la cual es vital para mantener un peso adecuado o también puede ayudarte a perder el exceso de peso. La fibra ayuda a sentirse lleno por más tiempo, lo cual ayuda a consumir menos calorías durante el día. Cuando se consume cantidades adecuadas de alimentos vegetales, en general ayuda a disminuir el riesgo de la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas y en general ayuda a tener una vida saludable. Y número 5. Los frijoles negros y la salud del corazón. El folato, fibra, potasio, vitamina B6 y fitonutrientes de los frijoles negros pueden ayudarte a la salud del corazón. El exceso de homocisteína daña los vasos sanguíneos y causa problemas cardíacos. La vitamina B6 y el folato de los frijoles negros pueden evitar la acumulación de la homocisteína en el cuerpo. Las saponinas en los frijoles ayudan a reducir los niveles de colesterol en la sangre, previniendo daño al corazón y vasos sanguíneos. También los frijoles negros tienen quercetina, la cual es un antiinflamatorio natural y protege contra el daño causado por el colesterol. Ok, esos fueron solo 5 beneficios de los frijoles negros. Si puedes, consúmelos para obtener estos beneficios para tu salud y recuerda consumir cantidades adecuadas de estos. No te olvides suscribirte a mi canal y darle clic a la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otro alimento te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.